El Comisario Cantor Ah, sí, así me hago bautizado Y así le hemos puesto Pero esa no es sorpresa Pero para nosotros, para nosotros sí Ah, bueno, bueno, a lo mejor para Varadero sí, pero... Mire, me entero porque un amigo me facilita su trabajo discográfico, que aquí lo tengo Que es lo que estamos reproduciendo ahora Y me dice, escuchalo porque canta muy bien Y yo dije, claro, si canta mal siendo comisario, no te vas a atrever a decirle que canta mal No pasa más por la Ruta 9, por eso Bueno, cuéntenle, ¿cuánto es ese que canta? Bueno, que estoy en el... Desde antes de entrar en Policía, yo me dedicaba a la música Era tecladista de distintos grupos de acá en la zona Yo soy de Alberti, en la zona de Chiplicó, de Ruta 5 Sí Y por aquellos años 89, yo tengo 44 años Me dedicaba a la música, pero tocando instrumentos musicales como ser los teclados Ajá Que canto, se puede decir que grabé ese disco, lo grabé en el año 2008 Y me inicié a fines de 2005, que empecé a cantar Cuando me tocó un destino, a lo mejor que estaba un poco más holgado Porque yo inicié mi carrera en el Gran Buenos Aires Sí Donde prácticamente no había mucho tiempo para dedicarse a la música Después en otro destino, estuve a cargo de unos destacamentos Bueno, volví, volví a mi viejo amor que era la música Bueno, grabé dos materiales en ese momento, dos discos Y bueno, desde ahí estoy incursionando como extra, digamos En los francos, en los fines de semana Con un grupo tropical o también con un melódico Así como se usa, ¿no? Habitualmente en parrillas, en pub También ando, haciéndome una changuita, ¿no? Dígame, ¿y el grupo lo integran otros también compañeros suyos de la fuerza? No, 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 no Tengo un grupo, está conformado, bueno, un muchacho es comerciante El otro es diseñador gráfico Después tenemos un enfermero también Pero para la parte tropical No, 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 no son de la fuerza Y además de lo que es la parte musical El fuerte mío que me fui equipando Es el alquiler de equipamiento, luces Amplifico show, eventos Sobre todo acá en la zona de donde soy yo Y dígame, Hulariaga ¿Cómo surge esto de también seguir en la fuerza? Y sobre todo tener por ahí la vocación El hecho de, bueno, ser cantante, ¿no? Porque, digo, usted lo acaba de manifestar Que comenzó, digamos, cantando Y después vino la policía Claro, claro Bueno, no, no Mi vocación por iniciarme en la fuerza Nació prácticamente, tenía 12, 13 años Yo sabía que terminaba el secundario Mi objetivo era ir a estudiar a la escuela de Ucetich O sea que fue algo que yo ya Mi carrera ya desde chico Quizás porque mi padrino Mi padre Mi perro Sí Mi padrino era Había sido policía También me contaba sus historias Bueno, sé que desde muy chico Yo ya mi vocación Empecé a adquirir Como policía Y, bueno, a los 15, 14 años Esa edad donde uno se junta con primos A hacer un poco de música Esa fue mi juventud O sea que fue paralelo Las dos cosas fueron Importantes en mi vida Ya sea lo musical Como la vocación en policía Pero bueno, a los 18 años Me fui a estudiar a la escuela de Ucetich Ahí egresé Como oficial de policía Y como les comentaba anteriormente En principio Por el cúmulo de trabajo que tenía Eso me inicié en mi carrera Trabajando en Palomar En la zona de Morón Palomar, Urlingan En esos años Un poco como que tuve que resignar ¿No? Estar en los grupos musicales Que yo era Que tocaban los instrumentos Tuve que resignar Y dedicarme a pleno Con lo que es la producción policial Ajá Y después sí Como le digo Con el correr de los años Se fue abriendo la posibilidad Nuevamente de De incursionar en la música Ajá Y bueno, así es como que Hoy por hoy Es una actividad paralela Que estoy haciendo Un poco como que No estoy tan expuesto Así en el año 2002 Eso le iba a preguntar ¿No pensó por ahí El tema de la exposición? Digo, usted como funcionario público Teniendo un cargo de jerarquía Como el que tiene Digo, ¿no pensó por ahí en eso? No, no Porque cuando me conocen Saben que lo que uno hace Es profesional, ¿no? Es algo que se destaca Es como que no se me toma Para la joda, digamos Claro Yo cobro por mi trabajo Y como le digo Ya es como que He formado una empresa De sonido Ajá Es una actividad Que yo puedo desarrollar Porque soy monotributo No se lo impide Digamos El estar usted En la fuerza Eso No, no, no Yo soy monotributista Y tener una empresa De sonido A nosotros Se nos prohíbe Por ejemplo No sé Inclusionar en política Claro Algunas actividades Pero no 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 Y Y bueno No 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 Prácticamente Quizás también A mí no me gusta Que me conozcan enseguida Esa actividad Que desarrollo Musicalmente Para no crear Ese tipo de confusión Donde yo trabajo De hecho Ustedes me descubren Después de 4 años Ya hace 4 años Que estoy en la diaria Exactamente Y primero, a lo mejor es mejor que se me conozca con la función policial, lo que se trabaja, creo que hasta el momento venimos bien. Y después, bueno, si surge que trasciende de que también tenga una actividad musical paralela, no me molesta para nada porque realmente me gusta y lo disfruto mucho. Y dígame, ¿las letras son suyas? ¿Cómo es la confección del disco? No, no, no. Ese material es cover, digamos. Como son canciones de otros grupos musicales, yo creo que hay temas grabados de La Barra, grupos de Córdoba, diversos números. La idea fue, sí, después, cuando empecé a preparar el tercer material, que sea un poco con estilo propio, pero últimamente muchos grupos se dedican a hacer eso, a cambiarle el ritmo a las letras, a los hits de moda, enseguida le ponen ritmo de cumbia, lo que sea, y todo el mundo hace lo mismo. Y un poco como que eso me trabó también. Y no, no, no volví a grabar. Le repito, yo me dediqué también a trabajar mucho más con el alquiler de lo que tengo. Tengo alquiler de luces, que están de última tecnología, como está ahora el LED, los BIM, todo lo que está de moda. Me dediqué más a la empresa a hacer eso, ¿no? Alquiler de sonido y alquiler de luces. Y, Cristian, este trabajo que yo tengo aquí, que se llama Sumando Amigos, ¿cuántos años tiene este disco? Ese fue grabado en el 2008, casi 10 años ya. Sí, casi 10 años. Y el anterior creo que en el 2006, mi amigo era. Y desde entonces no volvió a grabar. No, no volví a grabar. No, no, no. No, pero sí, gracias a Dios. Ese trabajo se escucha, se escucha mucho en la zona donde soy yo. Por supuesto, Nambragado, Chivilcoy, Alberti. Y mi lugar de trabajo generalmente, bueno, este fin de semana estoy en Navarro. Es Navarro, Luján, Marcos Paz, Chivilcoy, Cagado. ¿Y cómo hace para organizar la agenda? ¿La organiza de acuerdo a los días que usted tiene Franco, por ejemplo? Sí, los fines de semana. Yo los fines de semana que no estoy de turno, puedo dedicarme, sí, sí, sí. Pero después, por supuesto que los shows se dan siempre sábado o domingo o viernes. Los días que yo no estoy de turno, los fines de semana, me dedico a ese trabajo, sí. Con usted los boliches no se van a dar ningún quilombo, ¿no? Es complicado. En el baile no van a dar ningún problema, va a estar seguro el baile. Fueron pocas las veces que me ha tocado, pero tengo algunas anécdotas donde me he tenido que bajar del escenario para algún disturbio. No, no le puedo creer, ¿le ha pasado? Ha pasado, sí, 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 ha pasado. Pero por suerte en lugares donde, en un pueblo donde me conocen, me conocen, me aprecian, me conocen. No, nunca llegó a mayores, por el contrario. Hay un respeto con la gente mutuo y nunca llegó a mayores. Cristian, le agradezco mucho que nos haya atendido. Bueno, lo felicitamos y le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Bueno, la verdad que, bueno, para mí se dio por casualidad esta nota porque fueron, claro, esta semana estuvieron la gente de la municipalidad que trabaja con, nos estuvieron colocando una luz ahí en el sacramento que estaba un poco oscura y fueron con la grúa la gente que trabaja en iluminación, ¿no? En las calles de Varadero. La verdad que no conozco los nombres, me dijeron en ese momento. Y se dio el tema porque mi camioneta está ploteada, que dice alquiler de equipo de iluminación. Ajá. Y ahí se dio el tema y les comenté, sí, que también incursionaba en el mundo artístico y le cedí ese material que, por lo visto, hoy están escuchando ustedes. Y agradecido entonces a esas personas por esta promoción que me han dado. Les mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Danilo. Gracias, que tenga buen día. Gracias, Cristian Nolariaga, el jefe de la vial Alicina, el comisario Cantor. ¿Eh? La verdad.